El Instituto de Ciencias Básicas está a cargo del Programa de Ingeniería Civil Plan Común, el que está dirigido a estudiantes con interés por estudiar ingeniería, pero que aún no han decidido la especialidad a seguir. Durante el primer año les hacemos charlas de orientación, de información, de cada una de las carreras de la Facultad para que tomen una decisión más informada.